Me encanta ese concepto y aquí con ustedes dos tengo lo malo y lo malo. Ay, pensabía que ibas a decir eso. Bueno, el Apple Watch lleva muy poco tiempo en el mercado, pero ya están hablando del Apple Watch 2. Así que quiero compartir con ustedes lo que dice el blog 9to5Mac, un blog muy respetado con respecto a todo lo Apple. Y dicen que ya el Apple Watch 2, no sabemos cuándo viene, pero va a tener las próximas cosas. Según este blog, una cámara para hacer FaceTime. En este momento no hay una cámara para FaceTime. Puedes ver cosas en la pantalla, pero no una cámara para FaceTime. También van a añadir un chip Wi-Fi. En este momento ya cuenta con Wi-Fi, pero no Wi-Fi muy fuerte y mucho pasa a través de la conexión Bluetooth con tu teléfono. Así que quieren aumentar la conexión a Wi-Fi. Una nueva categoría de precios. Una categoría entre el reloj más caro, que cuesta 10 mil dólares, y la penúltima categoría. Así que otro precio, pero todavía muy caro. Y luego dicen que no van a aumentar la duración de la pila. A mí me encantaría que durara más tiempo, porque muchas se quejan de esto, de que hay que cada noche conectar el Apple Watch para que la pila dure más. ¡Gracias!